Bueno, 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 le damos la bienvenida a Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a Juntas y Revueltas. Nos gustaría que fuera con una mejor, en un mejor momento, pero no hay remedio, tenemos que denunciar lo que está sucediendo. ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, buenos días a todos y a todas y una vez más, gracias por darme la posibilidad de estar acá. No son las mejores circunstancias, como tú misma decías, Libu, ha sido bien difícil, sobre todo para mí, escuchar ayer a Luis Manuel, tuve la posibilidad de hablar con él y creo que ha sido una de las llamadas más impactantes, sentirlo justamente con la voz entrecortada, apenas podía hablar, y esa le sentía la resequedad en la voz, ¿sabes? Paraba todo el tiempo para poder continuar, poder seguir hablando conmigo. Después sus hermanas se comunicaron conmigo para darme sus impresiones porque sí le permitieron tener la visita ayer. Luis está, bueno, las palabras textuales de una de sus hermanas que estaba prácticamente consumido. Así que imagínate lo difícil de toda esta situación. Yo creo que esta es como la cuarta huelga de hambre y de sed, que es la más agresiva que hace Luis Manuel. Él está en huelga de hambre desde el primero de febrero, pero hace un par de días es que ha comenzado esta huelga de sed. Básicamente las demandas de Luis Manuel ahora es que al menos se ha tratado con la dignidad que se le debe tratar a un preso común. Está en una cárcel de máxima seguridad, algo que no corresponde con la condena que se le imputó en el juicio. Y aparte de eso, la seguridad del Estado se ha encargado durante todo este tiempo de presionarlo, de coaccionarlo, de tratar de que Luis pierda totalmente el control de sí mismo. Recordemos las denuncias que hemos hecho de otros presos atacándolo, que estaba aislado, que no le permitían salir al patio a coger sol. Y más recientemente, desde el 31 de diciembre para acá, bueno, ya han estado pasando otras cosas, como por ejemplo, le han prohibido las llamadas mientras a otros presos dentro de la cárcel, que es algo de lo que ellos tienen derecho, se les permiten llamar en días festivos, como pudo ser el 31 de diciembre, como ha podido ser el cumpleaños de alguno de sus familiares queridos. Su propio hijo, que nació un 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, y sin embargo a Luis Manuel se le prohíbe la llamada por teléfono, mientras que a otros presos sí se les es posible que accedan a la telefonía. Aparte de esto, desde hace un par de tiempo para acá, Luis está apenas comiendo y ha pedido asistencia médica y también se le ha sido negada porque no estaba comiendo, justamente se estaba alimentando de algunas de las chucherías que le llegaban a su familia, algo que no es comida, por supuesto que no lo es, y esto ha perdido de peso muchísimo, mantiene estas secuelas en la piel, la dermatitis, el problema en la vista, los calambres, y aún así se le ha negado una y otra vez de asistencia médica. O sea, él me contaba también que mientras otros presos, por ejemplo, pueden llamar varias veces a la semana más tiempo, Luis prácticamente puede llamar 10 minutos, y 10 minutos corriendo, cuando te pones a ver si se distribuye entre sus hermanas, entre llamarme a mí, entre llamar a otro familiar o a otro amigo, prácticamente no le alcanza el tiempo. Son dos minutos lo que puede hablar, y también con una presión constante por parte de la seguridad del Estado, y de eso sí soy testigo porque he escuchado, como le dicen, y él me dice, tengo que colgar, tengo que colgar ya. Es una situación bien compleja, y creo que en este punto ya Luis está en un momento extremo, está en un momento de mucho cansancio físico, pero sobre todo de mucho cansancio psicológico. Creo que, y siempre lo reitero, que ha sido mucho porque no podemos solamente ver toda la presión sobre Luis Manuel Otro Alcántara desde hace un año, de un año y tanto hacia acá, desde el 11 de julio, sino es un proceso que ha sido paulatinamente de mucho desgaste. Hace más de cuatro años que Luis ha estado todo el tiempo sometido a prisión constante, a detenciones arbitrarias, a muchísimas torturas, a muchísimas violaciones de sus derechos como ser humano, y creo que ha llegado un momento en el que realmente está muy agotado. He tenido muchos comentarios de personas que me dicen por qué una huelga, por qué está haciendo una huelga cuando quizás esa no es la solución, solamente se está dañando él. Y a mí, como familiar, por supuesto que me cuesta trabajo entenderlo, pero es que cuando me pongo en su lugar, la única herramienta que le han dejado a Luis Manuel para decir basta ha sido su cuerpo. O sea, la única manera que él tiene, la única herramienta, es el mismo. Y desgraciadamente ya ha estado en un punto en el que su propio cuerpo le ha, o sea, ya no, está desesperado. Es la palabra. Wow, tremendo, Claudia. Mira, algunas personas tuvimos la impresión de que iba a salir muy pronto, y lo digo por el chat, somos casi 800 personas ahora mismo todavía, o sea, muchísima gente, y se tuvo la impresión que iba a salir ya, pero de momento está en huelga de hambre. Y digo él, digo Michael, o sea, había como una idea al respecto, pero parece que no, porque cuando está pasando todas estas cosas, parece que el régimen todavía está reacio, a pesar de que quizás Washington está intentando darle beneficio, me refiero a Parolí, a Parol, o sea, las cosas que son beneficios para el régimen. No sé. El tema de la salida... O también es así, compartido más o menos. Bueno, el tema de la salida, tanto de él como de Michael, es algo que está totalmente en el limbo. La seguridad del Estado no se proyecta, y ellos, como tú sabes, han mantenido una cierta resistencia a aceptar un exilio definitivo. Sobre eso no hay ningún tipo de noticia. Y lo que sucede es que es lo mismo que sucedió con Michael el otro día, o sea, le colocan una cámara frente a su celda, violando todo tipo de privacidad. Y yo creo que son estrategias que también está usando el régimen justamente para llevarlos al límite. Eso es tortura psicológica, ¿sabes? Tanto lo que le están haciendo a Luis como lo que le están haciendo a Michael. Y también ese estado de silencio total, o sea, son pequeñas acciones de violencia contra ellos, pero no hay una proyección real de qué es lo que va a pasar o de qué es lo que estaría pasando. Eso mismo de tener a Luis Manuel en una prisión de máxima seguridad con una condena de cinco años por una causa menor es totalmente arbitrario. O sea, eso ni siquiera se puede entender. Igual, por ejemplo, está recibiendo amenazas constantes como, mira, no te vamos a dejar llamar el 14 de febrero porque simplemente no nos da la gana. Así tal cual. O mira, simplemente si te tocara la condicional, porque legalmente debería tocarle en algún momento, pues olvídate de eso porque no va a suceder. Capaz que te compliques aquí adentro. Entonces son herramientas que creo que están utilizando justamente para presionarlos, para, como diríamos los cubanos, para volverlos locos prácticamente. Y entonces, nada, Luis simplemente reacciona a eso. Tú lo conoces, Ana, tú también, Liu. Y muchas de las gentes que nos están viendo conocen a Luis Manuel y saben que tiene un temperamento extremadamente fuerte. Un temperamento que, o sea, lo que la seguridad del estadio creo que a este punto no ha entendido es que entre más presionen a Luis Manuel, menos en el sentido de que quieren que lo presionen, va a reaccionar él. O sea, Luis es una persona extremadamente decidida. Cuando se le mete algo en la cabeza, como yo digo, es imposible sacarlo de ahí. Y eso es algo que ya deberían entender porque lo ha demostrado durante mucho tiempo. De hecho, la mayoría de las acciones que se han hecho, se han hecho contracorrientes. Se han hecho justamente lidiando con un sistema que ha utilizado cualquier tipo de amenazas. Cualquier tipo de amenazas. Y entonces, esta situación es el resultado de... Todos me presionan a los presos y presionan a las familias y todo. Y yo tengo la sensación de que ellos están enfadados con Luis Manuel porque Luis Manuel no les ha dado lo que ellos quieren. Ellos necesitan un preso que salga a cantar el son que necesitan ellos, ¿no? Que ellos le bailen. Entonces, como Luis no está dispuesto a eso, pues por eso es que ellos están retardando su salida de la cárcel. Porque ellos necesitan sacar un preso. Ellos necesitan sacar a alguien importante dentro de la oposición cubana. Y la verdad es que esta es la muestra que hasta ahora no hayan salido. Es que ninguno de los grandes líderes de la oposición cubana ha hecho un pacto con la dictadura. Y por eso están presos todavía. Entonces, me parece muy valiente que Luis Manuel haga esta huelga de hambre como para forzarlos a hacerlo incondicionalmente, que es como tiene que ser su liberación. También creo que están buscando una manera de desacreditarlo, ¿no? Todo el tiempo. Y justamente, o sea, nosotros entendemos la situación, pero también está abierta, por supuesto, el cuestionamiento como figura pública que es, ¿no? Y entonces yo creo que también la seguridad del Estado se aprovecha de eso. Y lo que quiero es a todas las personas que nos están viendo pedirles que por favor mantengamos la idea, o sea, real de lo que es Luis Manuel, de lo que significa y lo que ha significado para todos nosotros como cubanos. Y también como personas cercanas al arte, cercanas a ese deseo de libertad constante, ¿no? Porque sí me parece que es importante, Elihu, mantener, sobre todo en este tiempo de crisis, su imagen en las redes. A veces es la única herramienta que nosotros tenemos, mantener su presencia más viva que nunca. Quiero agradecer, he visto que muchas personas se han cambiado la foto de perfil y han puesto la foto de Luisma. Son herramientas que en algún momento nosotros hemos utilizado y sí han funcionado, hemos visto que sí han funcionado. Y sobre todo hacen que él dentro sienta ese apoyo que es ahora mismo su único bastón, ¿no? Para poder seguir, para poder resistir, para poder lograr alguna de sus demandas en este momento. Claro. No, y que ahora creo que ha sido tan difícil porque al haber tantos presos, lo sabes, es como tan difícil. En otros tiempos habría sido distinto, tú sabes, y pongo el ejemplo de Ferrer, que lo están matando, literalmente a Ferrer lo están matando. Lo están torturando, yo no sé cómo va a salir Ferrer de ahí. No tengo, vaya, mi cabeza se pone a pensar y digo, bueno, ¿cómo va a salir? Nos está matando toda nuestra edad. Y al mismo tiempo, está como Luisma, súper firme. Y está súper firme, exacto. También es importante que cada cual pues apoye a un preso porque, como dice Ana, son muchos presos, son 1.200 presos. Entonces es complicado y por eso es que no se ha logrado hacer una campaña por uno o por otro. Porque es que no tienes tiempo para decir, voy a estar enfocado en un solo preso. Hay muchos. Ayer estuvo cumpliendo años, por ejemplo, este muchacho que era militar, exmilitar, y cuando se unió a Alonso Jota se unió al pueblo, que se llama Luis Armando Cruz Aguilera. Ayer estuvo cumpliendo 23 añitos. Es el segundo cumpleaños que pasa preso. Y le han echado 18 años, creo que en la apelación se le quedó en 10 años de privación de libertad. Como Luis Robles, que también, cuánto tiempo lleva preso y sigue ahí y prácticamente a veces, o sea, es complicado. Es que es muy difícil lo que te digo. Y la dictadura está usando eso. Es lo que decía, creo que Stalin decía, o Lenin, Lenin decía que un muerto es un mártir, pero 100.000 es estadística. Exacto. Cuando tienes tantos, es muy complicado, pues, humanizarlos. Humanizarlos, porque son un número, son 1.200 presos. Pero mira, me gustaría que escucháramos este audio que ha salido de José Daniel Ferrer, porque precisamente estábamos hablando de toda la crítica que se ha hecho a esa reunión con Mallorca, con el gobierno de Biden, que mucha gente, muchos artistas fueron invitados, y allí algunas personas pidieron levantamiento de las sanciones, etcétera, pero otras personas pidieron que no se negocie con el régimen hasta que se liberen todos los presos políticos. Y esto a mí me parece que es muy importante, todos, sin condiciones. Y me parece importantísimo que recordemos que eso que pidió Rosa María Payá a Mallorca es lo que queremos muchos cubanos, la liberación de todos los presos políticos. Y uno de los grandes opositores presos en este momento desde la cárcel, pues, ha hecho una declaración pública apoyando y explicando al gobierno de Biden por qué apoya esa posición. Y quiero que lo escuchemos, porque lo tengo aquí en voz de José Daniel Ferrer. Es fuerte porque además se escucha a su hijo en el teléfono que le dice Papá, te amo. Es bien fuerte. Muy fuerte. Mira. Concesiones a régimen... Déjame volverlo a cargar. Pasado lunes, supe que importantes organizaciones pro-democráticas cubanas habían solicitado al ejecutivo estadounidense no hacer concesiones al régimen castrocomunista mientras no se realice una consulta con todas las garantías necesarias donde el pueblo cubano decida libremente su destino. Estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento. Fui de los que apoyaron la política de la administración Obama hacia Cuba. Creí que se trataba de una seria negociación que traería mejoras en materia de derechos humanos en nuestra patria. Olvidé una máxima que nunca se debe olvidar. Los comunistas nunca son de fiar. Pronto nos dimos cuenta de que mientras Obama le tendía la mano al régimen el régimen incrementaba la represión contra toda la sociedad civil independiente con la intención de acabar con toda manifestación de disidencia. Cometer nuevamente el mismo error con el régimen más represivo del continente aliado de Rusia, China, Irán, Siria, Puebla de Norte y Venezuela sería una traición a los demócratas cubanos, a los presos políticos y al pueblo en general. Sería una muestra de torpeza política y debilidad de la primera potencia del mundo libre en tiempos en que Rusia, China y sus aliados se muestran más arrogantes y agresivos. Pasado lunes supe que importantes organizaciones pro-democráticas cubanas habían solicitado... Tremendo testimonio de José Daniel desde la prisión y la verdad es que me encanta que lo haya hecho porque a veces se manipulan o se intentan manipular las cosas y decir que si eso es cambio o fraude, etcétera, etcétera y lo que se está pidiendo es la libertad de todos los presos políticos y que haya una coherencia por parte de la administración Biden que debería estar pidiendo, exigiendo eso antes de sentarse con gente que tiene hasta sancionada por este gobierno en el Ministerio del Interior a negociar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es exigir la libertad de los presos, la de Luisma, la de Michael Osombo, que está preso, que ni siquiera salió a protestar, salió de su casa porque se cansó de que la patrulla lo estuviera... Y Harry, ¿cómo sabes, mi amor, tú siempre estás ahí? Sí, mira, la propia Claudia habló de Luis Robles. Sí, hablamos de Luis Robles. Hablamos de todos, lo que pasa es que... De todos, de todos. De todos, de todos. Es muy difícil, de verdad que es muy triste. Claudia, para pasarte la palabra, ha sido un momento distinto, muy complejo, como activista lo digo, ¿sabes? Es tan difícil llevar el ritmo, es tan difícil... Tú sabes, como, no sé cómo decirlo, como no quedar bien, pero como que nunca es suficiente, ¿sabes? Yo me siento así a veces, digo, bueno, nunca es suficiente nada lo que hago, ¿no? O sea, no sé qué hacer. Me quedo así como, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Hablo por el agarrido, hablo por el dato, ¿por qué más hablo? ¿Por qué más hablo? Por los nombres que no me sé, por ejemplo. O sea, esto es turante, la verdad, es horrible, es desquiciante, es terrible, y yo de verdad, y lo digo así para que todo el mundo lo sepa, Claudia ha hecho una labor formidable. Claudia está en el exilio ya, no tendría por qué estar tampoco en esto, entiendo, por haber decidido otras cosas. Y dentro de Cuba también. Dentro de Cuba también. Entonces, wow, es como que la verdad nos duele un montón, Claudia, que esté en huelga de hambre es terrible. Yo creo, Ana, que Liu toca un punto importante, y es que yo creo que la mayor manera de sentirnos útiles es justamente concentrarnos en la liberación de los presos políticos. Me parece que ya eso de por sí sería una gran victoria para todos nosotros, y también, por supuesto, para ellos. Es un camino difícil, yo siempre digo que lo único que no podemos perder es la esperanza, más allá de todo, y seguir haciendo de poquito en poquito, mira cuánto no hemos logrado, cosas que hace unos años atrás pensamos que eran imposibles totalmente, como que tantos cubanos salieran a la calle a exigir libertad, como que estuvieran pasando. O sea, Cuba de verdad esté mirándose por el mundo en parte como es, como lo que está sucediendo. Hemos logrado quitar un poco esa máscara que ellos todo el tiempo se habían colocado, pero es un proceso lento, es un proceso desgastante, es un proceso que lleva muchos sacrificios en el camino. Creo que Luis, Michael, José Daniel nos da un ejemplo de eso justamente, de lo conscientes que tenemos que estar de la situación y de esa necesidad de no parar de exigir libertad. Yo creo, y vuelvo a ese punto, que lo más importante ahora mismo es exigir la libertad de todos los presos políticos. Ya eso de por sí es una gran victoria. Después, el otro paso sería seguir avanzando en este camino, porque lo que sí no podemos perder es justamente eso, la esperanza de que Cuba realmente sea libre. A mí mucha gente me pregunta, ¿y tú realmente crees que eso sea posible? ¿Va a pasar igual que siempre? Digo que no. Sabes, yo no puedo creer que va a pasar igual que siempre, porque no es igual que siempre. Estamos viviendo en el 2023 y tenemos montones de oportunidades y un montón de gente valiente. Y sobre todo, quizás nosotros no podamos hacer más de lo que quisiera, o sea, todo lo que quisiéramos, pero sí hay muchas generaciones que nos están viendo. Hay muchas generaciones que sí están mirando realmente a Luis Ma, a José Daniel, a Michael y a tantos otros, a Luis Roble y a tantos otros que dentro de Cuba están gritando por libertad y también fuera de Cuba. Bueno, entonces creo que eso es continuar y seguir apoyándolos a ella me parece que es fundamental. Claro. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Aparte de eso que has dicho, has dicho muchas cosas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué quiere Luis Ma? Para ver si lo apoyamos en el mismo sentimiento que él tiene, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué quiere? Ahora mismo, bueno, ahora mismo lo que está exigiendo es que se le trate como un preso común, o sea, que no haya este tipo de ultrajes a su persona, dentro de la cárcel, que sea respetado, ¿no? Dentro de la cárcel, que esa es su principal demanda en este momento y por supuesto libertad, que es lo que está pidiendo y que todos sabemos que además está decir que es totalmente injusto, pero bueno, en un primer momento eso es lo que está pidiendo en este instante. Ok. Mira, hay una cosa que me dejó pensando lo que dijiste y es que la gente dice, como mismo la gente nos decía, durante años no va a pasar nada, los cubanos no van a protestar y estábamos como locos, nos sentíamos locas. La propia familia de uno te decía, estás sacrificándote por gusto, estás dejando de salir o estás dejando de hacer cosas o estás gastando tu dinero en esto y es por gusto, el pueblo cubano no se va a levantar nunca. Y un día, un 11 de julio, un domingo por la mañana, pues se levantó el pueblo entero de Cuba, ¿no? De una punta a la otra. Y a partir de ahí, pienso que ha sido un antes y un después, de ahí no hay un regreso. Eso ha sido el comienzo de la cuenta atrás del fin de la dictadura y la llegada a la libertad, es lo que yo pienso, la sensación que tengo. Y la otra cosa, ¿por qué razón pienso que no podemos decir esto es lo que va a pasar y es lo que siempre pasa? No. Si hay algo que hemos aprendido en estos últimos años es que la presión funciona. Es que la presión funciona. Y quiero que digamos esto una y otra vez. La presión funciona. Y ahora, después de tantos años, es que yo vengo a entender cuando Rosa María decía hay que forzarlos a que hagan. Ellos no quieren entregar el poder. Ellos no quieren escuchar al pueblo cubano. Hay que forzarlos. ¿Cómo tú fuerzas? No solamente a la dictadura, a un parlamento europeo, a una administración Biden, a una OEA, o a la ONU, que es cómplice completamente, que tiene el sistema de derechos humanos, el Consejo, lo tiene lleno de violadores de derechos humanos. ¿Cómo tú haces eso? Bueno, lo hemos aprendido. Es a golpe de presión. De ponerles en la cara cuáles son las verdades. De ponerles un código QR con todas las atrocidades. Eso es una cosa que se puede hacer. Un código QR con todas las protestas de Luisma, con toda la represión que le han hecho, con sus propias palabras. Hay que mover. Hay que mover. Y no solamente poner en las calles el símbolo que me encanta de los presos. ¿Cómo se llama eso? De contar los días presos. ¿Cómo? Del tiempo. Del tiempo. El símbolo del tiempo que marcan los presos. Sino poner ese código QR. Cuba, scan me. No la Cuba real, no bajo la dictadura. No, no. Cuba, scan me. Para que todo el que tenga un viso de amor por esa dictadura, pues vea cuál es la realidad de esa dictadura. Me parece que podemos hacer eso. Y por fin yo entendí lo del gato. ¿Cómo se llama el gato? ¿El gato de qué? Scrodingham. Scrodingham, sí. Yo entendí por qué Luis Manuel habla del gato. Porque el experimento del gato, el gato está en una caja. Y se supone que si tú ves la caja, tú dudas que el gato esté dentro de la caja. ¿Está o no está? Depende. No está o no está, porque tú tienes que tener fe. Dime, dime. Y ahora con lo que tú decías, o sea, que el gato existe en la medida en que lo tengamos presente. O sea, tú nunca ves el gato. O sea, tú sabes que el gato existe en la medida en que tú y yo hablamos del gato y que tú y yo pensamos del gato y que tú y yo nos cuestionamos si el gato está o no está. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Lo que dice Luis es un acto de fe. Y el preso es un acto de fe porque estás ahí y no estás. O sea, Luis me existe o los presos existen tanto está en nuestra cabeza y en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y nosotros decidimos ir por ahí en las redes, claro. Y vamos por ahí y decimos, está preso, pero tú no lo ves. ¿Cómo está él realmente? O sea, por mucho que él nos pueda decir en unos minutos a su familia o que lo vea un ratito, tú nunca sabes realmente en qué estado está él. Ni siquiera en qué estado físico está, porque ni siquiera puedes tener un médico de confianza que te diga, está sí o está asado. O sea, es un gesto totalmente involuntario que al final él convierte en una obra. Él me explica, me decía el otro día, la obra, o sea, la obra de arte en sí es mi tiempo. Ni siquiera, o sea, lo que me está sucediendo a mí es un gesto de arte involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque al final está en un lugar donde él no quiere estar. Y eso es lo que está convirtiendo en una obra de arte. Y eso es lo que también nos hace pensar qué está pasando realmente con Luis Manuel dentro de la calle. Y por eso es que el régimen y sus voceros, que tienen tantos, en este momento justo, ahora Manuel Milanes le ha dado por transmitir a la misma obra que nosotros. Y entonces el propio señor, él y otros señores, pues, ¿qué hacen? Tratar de desacreditar a uno y tratar de que tú te olvides del gato y no hables de los presos políticos, porque al final, como ellos te dicen, hablar desde lejos es muy fácil, eso es una línea de aseguramiento del Estado. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no hablamos, el preso no existe. Exacto, el gato no existe si no hablas de él. O sea, es eso, es esa la esencia. Entonces fíjate la importancia que tiene. Esto es al final un trabajo de equipo, de coordinación, de sindicato, Manuel, de chat, de whatsapp, que tanto te molesta, ¿entiendes? Es de eso que se trata, porque al final, si nosotros no hablamos desde fuera, ellos no existen dentro. No existen. Entonces nosotros sí tenemos que hablar. Y sí hay que quitarle la visa a Pedrito Calvo, porque aquí no puede haber un comunista que esté apoyando esto que está pasando en Cuba. Y si no lo apoya Pedrito, que tiene todo el derecho del mundo a ver despertado, pues que se pare, que haga un live, que su hijo, y los 21 hijos que tiene, seguro tienen un teléfono, y le digan, papá, diga aquí que usted no apoya la dictadura, que usted no apoya, que usted pide libertad para Michael Osorbo, que usted pide libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, porque estamos hablando, ¿por qué le importa tanto a Luisma? Porque estamos hablando de un muchacho, un artista negro, marginal, que le importa mucho a la izquierda, internacional. Y le importa mucho al Departamento de Estado, le importa mucho a todos los demócratas. Y ellos lo están machacando. Y eso les hace daño a la hora de las negociaciones. Y al mismo tiempo Luisma es un líder nato. Luisma es un muchacho joven que los jóvenes se identificaron con él. Y además Luisma se inspiró, lo dijo muchas veces en el propio José Daniel Ferrer, Luisma es una figura deseada, codiciada, por el propio régimen, para que le siga el juego. Exacto. Ya debía haber salido. La verdad es indignante. Tenía que haber salido hace mucho. Bueno, ninguno debió caer preso. Primero que no debió caer preso, obviamente. Pero cuando me refiero a eso es de que ya tenía que haber salido. Se han movido muchas fichas y ya tenía que haber salido. Para Echaca está diciendo cuando, creo que cuando Claudio dice a un preso común, lo que quiere decir Luisma es como que no le hagan más represión de lo normal. O sea, es que no le, así, porque a veces se está confundiendo, creo. No se ensañen. No se ensañen, es lo que quiere decir, exactamente. Ya tenía que haber salido. A mí me duele un montón. Todos me duelen, pero me duele un montón escuchar esta noticia. No lo esperaba, no lo esperaba, no lo esperaba. Yo he estado esperando, aquí hemos estado esperando su liberación hace mucho tiempo. Pero, evidentemente, él ha decidido no transar, no ser una ficha de ellos. Y que lo suelten sin condición. Él no tiene que estar preso. De verdad que me duele un montón. Me duele un montón porque ella es una persona que ha sufrido muchísimo, es un artista, será negro y todo, pero no es un muchacho. Como que nosotros caemos ahí de fly y no traemos más nada que hacer. ¿Entiende qué vamos a hacer ahí en ese contexto? Es terrible, es difícil, como todos los presos. Y que una huelga como esta está afectando su salud, Ana. Claro, mami. Ya tiene problemas de salud. O sea, ya Luis Manuel no es el Luis Manuel de hace un año atrás. Luis Manuel tiene problemas en los riñones, tiene problemas circulatorios. Tiene un montón de problemas de salud. Que estas huelgas extremadamente agresivas, porque la huelga de cebo es una cosa muy agresiva al organismo. No sabemos, bueno, la última vez le dio una parálisis. O sea, está sufriendo ahora las consecuencias de la anterior y ahora está sufriendo una huelga nueva. Y la verdad, yo quiero decir a todo el mundo, somos todavía, gracias a todos ustedes, de verdad, por estar aquí, por mantenerse en este tema, que no es el tema de, tú sabes, sino en el tema correspondiente, que es importante, que debe ser. Somos todavía más de 700 personas, de verdad que sí. Así, señores, pensemos en que seamos cualquiera de nosotros. Y yo le digo a ustedes, uno se tira ahí. Yo de verdad, yo tampoco, a mí no me gusta la corte de hambre tampoco, pero ya hay un momento que tú dices, ya, me da lo mismo, esto es lo que tengo, es esto, es lo único que tengo. Mira, me gustaría hacerte una pregunta que va a ser dura, pero me parece que tenemos que humanizar todas estas cosas, ¿no? Porque a veces uno se pone muy cuestionante. O sea, es difícil, la gente a veces cuestiona mucho, ¿no? Yo quiero que tú nos cuentes qué ha sido para ti exiliarte, separarte de Luisma, salir de Cuba. Esa decisión que tomas en un momento difícil, me gustaría que hablaras sobre eso. ¿Cómo tú vives eso? ¿Cómo tú lo sufres? Porque la gente piensa que salir también es muy fácil, que la decisión se toma como, ay, me voy, me voy para Miami, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y no tenemos esa empatía. Me gustaría que nos hablaras de eso para poder comprenderlo y poder sintonizar con eso, ¿no? Mira, Liu, yo creo que decidir salir de Cuba en el momento que yo decidí ha sido la decisión más difícil que yo he tenido que tomar en toda mi vida. Bueno, ahí está Ana, que es mi amiga, y sabe que yo no me recupero de eso. Y todos mis amigos lo saben. Yo no me recupero de haber salido. Ayer mismo alguien me preguntaba que cómo estaba llevando yo esto, sabiendo ahora que Luisma está en huelga de hambre, y eso yo le decía así. Cuando yo salí, o sea, uno, en algún punto, yo pensé que él iba a salir detrás de mí, como teníamos planificado para la beca de arte en San Francisco que él tenía. O sea, si yo me hubiera imaginado que esto se iba a extender un año y seis meses y que iban a pasar todas estas cosas, tú puedes estar segura que yo no iba a salir de Cuba, ¿no? O sea, no lo iba a dejar así. ¿Cuándo fue que tú saliste? Uno entiende que trabajar con una persona que a la vez es una persona con la que tú compartes una relación emocional es bien difícil, y sobre todo en el caso de Luis Manuel, que está todo el tiempo enfocado en su trabajo y de por sí su posición es bien difícil. Entonces, uno tiene que escoger entre dónde tú eres más útil y dónde es puro capricho emocional quedarte, ¿no? Claro. Y es algo con lo que trato de aprender a aliviar y a vivir con eso, ¿no? El tiempo que tenga que asumir este tipo de... Entonces, digamos que la salida fue una... Tu salida fue una estrategia que ustedes... que tú con Luis Manuel tomaron, o sea, decidieron. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que si yo estuviera en Cuba, en este punto yo estaría presa, ¿sabes? Estaría presa. Y no hubiera pasado con tu misma, con la obra de Luis, con todas las cosas que se han hecho y que se seguirán haciendo y que se siguen moviendo, ¿sabes? Fue... Yo te lo digo, y en momentos como este, por ejemplo, ayer yo hablaba con él por teléfono y al sentirlo así, yo me pongo súper mal porque escucharlo para mí es como una apuñalada sentirlo en esas condiciones. Y un momento de la conversación, yo nunca hago estas cosas, pero ayer yo estaba desesperada. ¿Qué le dije? Mi amor, por favor, toma agua aunque sea. Y me dijo, mi amor, tú sabes que yo detesto que me digas esas cosas en momentos como este. Claro. Por favor, te pido que no me lo vuelvas a decir. Tú nunca lo habías hecho, no sé por qué lo estás haciendo ahora, pero no lo hagas más. Y yo, o sea, yo lo entiendo y más que nada los respetos. O sea, Luis Manuel y yo tenemos una relación de mucho respeto, pero uno lidia desde lo personal con todo ese dolor. Eres humana también. Pero te explico eso porque nosotras hemos vivido muchas huelgas de hambre de muchos activistas y quiero decirte que si hay algo que los puede salvar es la huelga de hambre. Es la decisión de morir o la muerte o la libertad. A rajapabla también hay un momento muy específico en el que tú tienes que hacer esa huelga. O sea, si hay un timing de que hay, no sé, Biden está visitando Cuba, no. No es momento para hacer la huelga porque entonces no hay un titular que te cubra porque están todos los titulares cubriendo otra cosa. entonces el timing es importante pero muy importante es el apoyo de la familia y muy importante es que el preso diga voy a rajapabla y si de verdad va a rajapabla lo tienen que soltar porque ellos no pueden darse el lujo de un manual muerto en este momento. O sea, yo no tengo un manual o sea, ellos ahí adentro no tienen un manual para decir es mejor momento o es peor momento. Creo que van a medida que van viendo cómo se va moviendo el contexto dentro. O sea, el que sabe realmente lo que está sucediendo y la situación extrema que debe estar atravesando es él. Por mucha conexión que nosotros tengamos, por mucha conexión que tenga la familia con él, definitivamente el único que sabe lo que realmente está pasando es él. Y si él tomó esa decisión es totalmente respetable en el momento que lo haga, en el momento que decida. Lo que sucede es que eso yo lo entiendo como te decía, como persona compañera de trabajo, como dúo creativo, pero como ser humano, como persona que lo quiere, que lo que quiere es que esté bien, que no le suceda absolutamente nada. Es bien complejo para mí, ¿sabes? Es difícil. Yo en igual yo creo, Claudia, que tu exilio ha sido muy útil para Luis Manuel. Tú has levantado la obra de Luis Manuel, no se ha muerto la obra de Luis Manuel, me consta a mí, lo digo para las 800 personas que estamos conectadas todavía en esta hora, son las 9 y 17 de la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Vamos a compartir. Vamos a dar like. Vamos a... Me consta el trabajo que Claudia ha hecho por la obra de Luis Manuel y sí eres más útil. Y cuando él te dijo, sal, vete tú, puede ser que él, tú sabes, pero yo no creo que eres tan pensado así, sino como, sal, porque él te quería también. Sálvate, sálvate, ¿entiendes? Lo que quiero decir, tú me entiendes, a ver si. Entonces, yo creo que era más así y creo que sí, creo que has hecho, que has sido mucho más útil, creo que has, eres parte de la trascendencia, como Yaneli lo fue, también lo ha sido, lo sigue haciendo, yo sé, de la obra también de Luisma, pero tú has cumplido otro rol en otro momento y muy grande y muy bien hecho, muy bien hecho y de verdad que ha sido mucho más útil, así que los, ese complejo que a veces nos meten a todos nosotros de que el exilio, desde el exilio se han hecho muchísimas cosas. Y yo, yo siempre he dicho que al final uno tiene que salir para ser libre y el exilio es una parte fundamental para que ese, ese 11 de julio sea producido, es una, es una parte fundamental para que el mismo pueblo cubano se haya enterado de lo que pasaba en San Isidro, de lo que pasaba en Santiago de Cuba, de lo que pasó el propio 11 de julio, fue el exilio quien lo replicó inmediatamente, o sea, si allá tumbaron la internet, nosotros lo pasamos por todos los whatsapps, descargamos la directa, ellos bloquean esa directa, no importa, ya estaban todos los canales, o sea, ellos no pueden cuando nosotros trabajamos en coordinación. Y mira, son las 9, 19 de la mañana en este momento, todavía tenemos casi 800 personas conectadas y quiero que compartamos el tráiler de Plantadas, ¿ok? Porque Plantadas es una película que hace un justo homenaje a esas mujeres que fueron presas políticas al principio de la dictadura y es un, digamos que, una obra que va a levantar la voz por todos los presos políticos y es una obra que define por qué razón Miami no puede ser el retiro de los comunistas, porque aquí todavía hay plantadas vivas, no, no muertas, no, 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 plantadas vivas. Entonces, vamos a tener un respeto por las presas políticas cubanas, vamos a tener un respeto por esos presos de la Casa del Preso con que a algunos les gusta tirarse muchas fotos y después defender a los que apoyan esa dictadura que los doblegó o que intentó doblegarlos porque muchos de ellos estuvieron como agapitos plantados 28 años en prisión. Entonces, vamos a ver ese... Y que somos la prisión política femenina más larga y más grande de todo el mundo, de todo el mundo, de la historia. Somos la prisión femenina política más grande. Hemos tenido prisioneras políticas más grandes que en cualquier territorio del mundo. O sea, hello. Y eso es algo, algo que deberíamos pedirles a las feministas que alcen la voz por estas mujeres, no solamente por estas mujeres que estuvieron plantadas en el 59, sino por las mujeres que hoy tenemos plantadas, por Lisandra Góngora, por María Cristina, por su hermana, por las otras gemelas, por todas las mujeres que todavía están presas hoy y por supuesto por todos los presos políticos cubanos también, porque al final ese Estado machista es el que los tiene presos a todos. Entonces, me parece que las feministas deberían también en el mundo entero, no las cubanas solamente, en el mundo entero deberían estar levantando las voces por estas mujeres y todas las mujeres presas y todos los presos políticos cubanos. Vamos a ver el trailer, plantadas, que se estrenan en el Miami Film Festival en marzo. que tenemos que salir huyendo como si los delincuentes fuéramos nosotros. Nos está entregando el comunismo, van a acabar con este país. Si ustedes se quedan en Cuba, los van a fusilar. Yo no luché para esto. Somos unas apestadas que no tendrán un futuro en esta sociedad. No te agarren los comunistas. Prefiero pegarme un tiro. ¡Abaja el comunismo! ¡Abaja el comunismo! ¡Voy a! Llevame a mí. A ti, con mucho gusto. A esta me la dejo para la comandancia para que escupa todo lo que sale. ¡Sabe la plaza política! ¡Política! ¡Alunidad! ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Ya te tengo una misión? ¿Sí? Los tiempos cambiaron, Luisa. Yo te aconsejo que te pongas el uniforme. ¿De qué se lo voy a cobrar? Si no somos honestos, ¿qué tipo de revolución se quiere construir? ¡Vamos, vamos! ¡Eso es favor! ¡Eh! ¿Me lo jodiste? Y va a sacarle la sangre simple. Solo yo pide que aquellos agarras se las rescaban. Esto es solamente una escaramuza. Veremos quién gana la guerra. Esta noche, después del recuento, nos vamos. ¡Tres horas! ¡Ay, Padre Santo! ¡Dios mío! Tremenda película de Lilo Vilaplana. Si ustedes quieren compartir el trailer, lo buscan plantadas oficial trailer en YouTube y lo van a encontrar. El guión ha sido escrito por Ángel Santisteo, Ninoska Pérez Castellón, Expresa Política Cubana y Lilo Vilaplana. Bueno, hay todo el equipo, un equipo fantástico de gente que ha trabajado para hacer esta película. De hecho, tenemos para el viernes, probablemente, vamos a tener aquí alguna de las protagonistas de la película para que nos hable sobre esto. pero sin duda esta me parece que va a ser como una redención y es más artística, o sea, más, porque la otra era un poco más documental, dramatizado, yo creo. Esta es, reúne muchas historias en pocas mujeres y yo pienso que ahí como obra de arte ha ganado la película. Entonces, nada. Hay un crecimiento, sí, sin duda. Va a estar muy fuerte, va a estar muy fuerte, sin duda que sí. Wow, Claudia, muchas gracias por estar con nosotras, de verdad, por contar con nosotras, esta es tu casa, tú lo sabes y fuerza, mi amor, tú sabes, aquí estamos, los seguidores seguros van a estar con Luis más, siempre lo han estado, pero de verdad, gracias por estar con nosotras, Lilo. Gracias por estar y mantente fuerte que la fortaleza es una de las cosas que ayuda a los presos y también un challenge, piensa en un challenge para hacer por Luis más para que podamos hacerlo todos y promoverlo todos en este momento que está en huelga de hambre. Un besito. Yo creo que sí. Amor. Un besito inmenso, mi amor.